¿Qué ocurre ya en acoso Laida Sanzores al decir yo tengo fotos de mujeres y algunas de ellas desnudas? Deben presentarse las denuncias y qué mejor que lo haga el propio dirigente del PRI o la misma Laida Sanzores en una acción de sororidad. Pero como buen talk show, dicen una cosa y hacen otra. Lo que declaró Laida Sanzores es inadmisible desde una posición en la que se siente intocable. ¿Qué pasó, Claudia? Buenas noches. Ciro, buenas noches. Pues justamente eso decíamos en julio, cuando conocimos estas declaraciones que hizo la misma gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, advirtiendo a las diputadas del PRI que el dirigente Alejandro Moreno supuestamente tenía fotografías íntimas suyas. Cuidado, diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos de veras, unas hasta desnudas. Entonces, pues se las mandan a Lito y a Lito con eso las tiene, ¿no? Y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos. No, no pueden intimidar así con este señor porque él no tiene escrúpulos. Así que, pues es nada más una advertencia. Bueno, hay que recordar que 35 diputadas del PRI habían interpuesto varias quejas. Y hoy la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal determinó que la gobernadora Laida Sanzores sí cometió violencia política en razón de género contra las PRIistas. Los magistrados ordenaron a la gobernadora que se disculpe públicamente, tanto en su programa del Martes del Jaguar como en su cuenta de Twitter con las legisladoras. Laida Sanzores también está obligada a eliminar cualquier publicación en la que se difunda el mensaje contra las diputadas, tanto en sus redes sociales como en las redes del gobierno de Campeche, por supuesto. Laida tiene prohibido emitir cualquier declaración que violente los derechos políticos electorales de las diputadas. Hasta esta noche, la gobernadora Laida Sanzores no ha dicho nada. Por cierto, que el viernes... Nada más antes de lo del viernes, Laida Sanzores incurrió en violencia política de género. Ella va a decir que se va a victimizar, en fin, fiel al guión, pero incurrió en violencia de género. Ahora sí, el viernes, ¿qué? Pues veremos a ver si las diputadas, que seguramente ahí estarán, irán a la marcha en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.